San Lorenzo volvió a ganar luego de tres partidos. Los empates ante Huracán y Unión, además de la derrota ante Gimnasia, dejaron atrás al ciclón en la lucha por la Superliga. Tras el 2-0 ante Olimpo, se puso a 10 puntos, aunque Boca debe jugar ante Atlético Tucumán, y el equipo de Boedo debe su partido ante Independe. La buena noticia es la empatía y el buen rendimiento entre sus dos delanteros, Nicolás Blandi y Reniero se entienden a la perfección. El ex Almagro lo buscó todo el partido para que el ex Boca pueda romper su racha de tres casi cuatro meses sin goles. Hasta que en el segundo tiempo se le dio tras la asistencia de pecho del Principito, antes, el perrito Barrios había puesto el 1-0 con un golazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo. Olimpo, está claro, no es medida. El equipo de Bahía Blanca es el anteúltimo de un torneo de 28 equipos y está descendo a la primera B nacional, pero la noticia es buena igual para el hincha de San Lorenzo.